Música Partir de un largo camino está el colegio San Vicente de Paúl Entre una bella campilla, un sacerdote, una tuna fundó Entre puertas y acordes se fue formando una tuna estudiar Tuna con calma de España, una palma de aire colonial Y las papas y las cintas fueron el manco que siempre nos tuvieron La música es desde ese momento la compañera de nuestra ilusión Tantos de bellas de nuestras almas, encerrada, canto y emoción Tuna Vicente de cada minuto de vida Canta en los corazones de cada uno perciente Real Canta Vicente de todos los recuerdos y en la nuestra mente Canta Vicente de cada uno perciente ¡Suscríbete al canal!